Pero tenemos además la opinión en este caso, bien decía Humberto de Vargas, del Ministerio de Turismo, desde donde se relativiza los costos de vacacionar en Uruguay por los efectos del dólar en nuestro país y la región. El subsecretario Remo Monseglio indicó que hay expectativas por las nuevas leyes en Argentina y su impacto obviamente en el turismo local. En este momento estamos todos expectantes del resultado de las medidas. Entre las medidas, recién lo estaba leyendo, está la derogación de tres leyes de turismo que desregulan la actividad. No se olviden que Argentina siempre ha hecho medidas para evitar que salgan sus con nacionales en todo su derecho. Uruguay nunca ha hecho eso. Le cargaban el 30% más en la tarjeta de crédito. Bueno, obviamente el dólar se lo cotizaban al dólar oficial y obviamente no al paralelo. Por lo tanto era muy difícil. Hubo corralitos que le dejaban sacar un... A lo largo de los años, de los años 90 hasta ahora, siempre ha habido restricciones. Aparentemente esas restricciones ahora, con estas tres leyes que el nuevo gobierno nos estaría derogando, desaparecen. Por lo tanto, y ya te lo dicen algunos argentinos, como también algunos precios en Argentina han subido, se hace menor la diferencia. Y ya hay algunos que antes les hubiera costado mucho más venir y que ahora se están animando. Algunos uruguayos sostienen que Uruguay está caro en materia de servicios. Por ejemplo, que si el destino iba a ser Rocha, prefieren ir a Brasil porque encuentran precios más moderados. Subsecretario, ¿qué se responde? Se responde que, obviamente, que sí. Si uno dolariza lo que cuestan las cosas, se puede dar cuenta que en otros lugares, con el dólar, que acá es barato, que es accesible, puede viajar. Por algo están viajando todo lo que están viajando. Uruguay es el país de la región, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, que tiene de sueldos básicos el mayor promedio en dólares. Entonces la gente, en general, puede viajar cuando se permiten esas brechas y bien que lo hagan.